Otra herramienta muy útil que señalan en el PDF que queda descargado es Nmap, lo voy a poner Voy a poner este, a ver si tiene una interfaz gráfica, que yo quiero ver las cosas Queda uno, no va a salir en el PDF, no, nada, Nmap, uff, a ver, esto es la ayuda y los ejemplos que puedo hacer, voy a poner, por ejemplo, Nmap-v-a.terroso.rc, a ver qué información me da, ¿vale? Por ejemplo, me da la IP, le hace un PIN lo que tarda, 0.3 segundos, un PIN es un mensaje mínimo para ver el tiempo que tarda en responder, ¿vale? Y aquí te da alguna información, que no tengo por qué decirlo, pero esto lo vamos a hacer en otro domini, la está escaneando más y da un montón de información que se produce, ¿vale? Ahora le voy a dar a control-c, daba pausa y voy a hacer otra página, por ejemplo, elpaís.3, por poner algo, ¿vale? Este ejercicio es hacer un Nmap-v, ya está, ¿ok? Y con esto nos vamos a quedar.